El día de hoy es para conmemorar, para reconocer, para ver que nosotras somos mujeres líderes, que estamos creciendo y que en este país se nos han restituido los derechos desde nuestro buen gobierno. Es para nosotros una bendición sentirnos ahora con una equidad de género que nos permite liderar desde nuestros puestos de trabajo, ¿verdad?, como líderes de instituciones. Esto nos motiva a nosotras las mujeres a seguir día a día luchando, porque ya no solo se trata del hogar, ya no solo se trata de los hijos, del esposo. La mujer ha avanzado grandemente, la mayoría de los programas que son promovidos por nuestro buen gobierno y el Ministerio de Salud están encaminados a dar respuesta a necesidades de nosotras las mujeres. Pues como podemos saber, la mujer es el punto, por decirlo así, más importante, porque a partir de ella, pues ella es como la luz de la vida y pues a partir de ella se han obtenido muchos logros. Realmente son muchas mujeres, muchas madres, hermanas, amigas, esposas, que además de su responsabilidad de mujer en sí, también tienen ese privilegio. Yo creo que es un privilegio poder servir a nuestro pueblo. Tenemos jefas de enfermería, tenemos directoras municipales, tenemos epidemiólogas municipales. Yo creo que ese compromiso de la enfermera que vacuna, de la enfermera que busca al paciente crónico, al todos con voz, es algo que nos estamos tomando muy en serio.